Estuvimos participando del evento de Skate La Línea en el Mirador Sur. Muchos chicos y chicas participaron haciendo trucos increíbles. ¡Estuvo divertidísimo! Los chicos y chicas amantes del skate se reúnen cada año en la pista del mirador para compartir y divertirse juntos. Así que tomen sus patinetas y ¡a volar! Estuvimos compartiendo con los skaters de Santo Domingo en el evento anual La Línea en el kilómetro 10 del Mirador Sur. Hoy estamos en el kilómetro 10 en la competencia La Línea. A mí me fue muy bien en la competencia, hice un par de trucos. Lo que más nudo se hace en esta competencia es que puedo compartir con mis amigos que no veo hace mucho y con mis abuelos. Estamos en una competencia de skate que se hace todos los años. La competencia se llama La Línea. La competencia se trata sobre varios aumentadores que hagan su mejor truco con todas las estructuras que hay en el parque. Yo y mi participación me fue muy bien. Yo pude hacer todo lo aprendido. En este evento los chicos y chicas deben mostrar sus habilidades en la pista, superando diferentes obstáculos y haciendo diversos trucos. Gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras y piruetas en el aire. Dependiendo de los trucos que hagan van obteniendo puntos que al final se suman. Los mejores puntajes clasifican a la segunda ronda donde se hará el mismo proceso y gana el que más puntos acumula. Los trucos que pude hacer fueron subirme en el tubo, en las rampas y utilicé varias estructuras. También yo soy la única mujer que compito y me siento rara porque no hay nadie más como yo. Y además hay más mujeres porque yo soy la única chiquitica. Los jurados son skaters que han dedicado gran parte de su vida a este deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!